Fernando Buenavad es una de las mentes más brillantes del mundo contemporáneo y para orgullo de los latinoamericanos y de la gente del Caribe, de la patria grande, es un hombre de nuestros territorios. Filósofo, semiótico, maestro universitario, hombre del cine y sobre todo un hombre que entiende en la actualidad. Para nosotros aquí en Prensa Alternativa es un orgullo poder tenerlo para nuestro público y poder conversar con él. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, agradezco en todo lo que vale su presentación. Me cohibe un poco. Soy un trabajador más, entre los tantos miles de trabajadores que luchan hoy por hoy en el mundo por una revolución de la conciencia, por un humanismo de nuevo género. Así que en eso empeño mi tiempo, mi trabajo, mis investigaciones y agradezco mucho los espacios como este para poder conversar sobre estos temas. Hermano querido, tiempos en los que se abren los espacios para un mundo multipolar y a la potencia del norte, esto evidentemente no le gusta para nada. Respuestas, en algún caso, hasta groseras, refiriéndose, por ejemplo, a Lula como un personaje que repite como loro la narrativa de China y de Rusia. Todo porque al hombre se le ocurrió que ya no hay que jugar siempre al compás del dólar o poniéndose crítico respecto a la guerra en el este de Europa. Impresión sobre el tema. Pues mire, yo procuro como desdramatizar un poco algunas cosas sin quitarles jerarquía, desde luego. Y quiero referirme a que a veces decimos como generalizaciones a los Estados Unidos o al imperio del norte, y yo creo que nos ayuda mucho comenzar por decir un sector de la política económica, incluso de las desviaciones ideológicas y filosóficas en Estados Unidos, un sector es el que está generando esta clase de opiniones y esta clase de, dicho con precisión técnica, barbaridades, en el pensar y en el decir sobre nuestros pueblos latinoamericanos y en general los pueblos del mundo. Ese sector, que es un sector que está propendiendo a posiciones más de ultraderecha, a posiciones más intolerantes, a posiciones, yo diría, alimentadas más que por la razón, por el odio. Esos sectores están ahora mismo en una fase de empobrecimiento intelectual muy serio. Ellos están pasando una crisis muy seria de producción teórica e intelectual. De hecho, hace mucho que no se veía una situación como la que tenemos donde no hay capacidad de argumentación por parte de la derecha. No hay una propuesta concreta para dibujar un proyecto de mundo, un proyecto de organización económica, de justicia, de equidad, de humanismo, pues, dicho, no tienen un proyecto, no se escucha ni en sus intelectuales más connotados se escucha que estén trabajando sobre una línea ni teórica ni filosófica al respecto. De modo que ese sector, que tiene mucho poder, mucho poder económico, que tiene mucha influencia en algunos otros sectores también en América Latina, ese sector también tiene internamente sus confrontaciones. Y hay que decirlo porque, mire, que conozco a algunos compañeros, hermanos, queridos norteamericanos y latinoamericanos que viven en Estados Unidos y en Canadá y en los países llamados centrales, o que se autoyaman centrales para ser más exacto, que todo lo contrario están dando al interior de esos países una lucha crítica, una lucha propositiva, pronosticando la gravedad, pronosticando las consecuencias graves de semejantes posiciones tan irracionales como las que tiene este sector de ultraderecha, particularmente el sector que es el dueño de la industria militar norteamericana, que ahí hay para observar algunos detalles si hubiera tiempo. Pero en ese sector, ante, repito, la desnutrición cultural que están atravesando ellos, ante la imposibilidad de generar propuestas, debates, hace rato que abandonaron sus importantes congresos que hacía alguna vez la derecha sobre filosofía, por ejemplo, lo más reciente que hicieron fue proclamar en un congreso de filosofía el retorno al yo, el retorno al individualismo profundo, al hombre que se hace a sí mismo, al hombre que ya no necesita de los otros, que no necesita... Al gen egoísta. Al individualismo, sí, en esa fase de hiperegoísmo, ¿no? De modo que sí que nos ayuda mucho, creo yo, en el presente que estamos viviendo, un poco separar y decir quiénes son los personajes del escenario, nombre y apellido, si fuese el caso, pero especialmente qué proposiciones efectivas tienen hoy para resolver las grandes urgencias que la humanidad tiene hoy, ¿no? Que atraviesan, por ejemplo, un tema que nos está doliendo mucho en todo el continente, que es la inflación, que no es un dios griego que actúa como una malignidad que hace cosas por su cuenta, que en términos reales una guerra económica contra el bolsillo de los pueblos, que tenemos una guerra en marcha en Ucrania, que tiene razones históricas y que tiene un montón de costos para toda la humanidad y que, bueno, nos exige hoy respuestas y así hay una agenda, ¿no? Sobre lo primero que plantea usted, maestro, hay un tema que me convoca y lo hablaba con Atilio Borón también sobre esto que nos preocupa, ¿no? Efectivamente no es el ciudadano de Estados Unidos, es una élite corrompida que cree que puede abusar del poder y que esta élite cree que tiene un mandato divino para gobernarnos, y realmente se la creen, hay una distorsión de la realidad casi psicopática, no sé cuál es el término, pero realmente creen que tienen un mandato extranatural para gobernarnos y eso genera distorsiones brutales como las que, bueno, vamos a darle un golpe a Pinochet, pues vamos, porque el de arriba nos ordenó, impresiones sobre esto. Sí que eso ha venido profundizándose, yo diría que no con muchas novedades, ¿no? Podríamos recorrer la historia del siglo XX así en tres grandes trazos y veríamos que ya tuvieron ellos un referente de este estirpe, ¿no? En Hitler ya tuvimos una Segunda Guerra Mundial que finalizó con la derrota del nazifascismo, pero una cosa fue derrotarlos y otra cosa muy distinta es haberlos desaparecido de la historia de la paz de la Tierra. Algunos con un humor ciertamente agrio dicen que el nazifascismo no se murió, que se cambió a Hollywood, ¿no? Porque justamente desde ahí algunas de las máquinas de guerra ideológica más tóxicas que hemos tenido, que han sido las que han sembrado supremacismos por todos lados, que han convencido a muchos pueblos de que ahí está el modelo de país, el modelo de justicia, de ahí salen casi todos los superhéroes que son estas como hiper-histerizaciones del individualismo, de personas que por sus propias mágicas fuerzas van a resolver quién sabe qué malignidades. De esa fechoría ideológica que se ha perpetrado contra la humanidad, Hollywood ha sido uno de sus motores, de sus asientos, no solo por la industria fílmica, que ni duda cabe que tiene un poder inmenso en todo el planeta, bueno, es un conjunto de monopolios que verdaderamente ya en el año 1980 el informe McBride nos advirtió que ahí se estaba cocinando un proceso de concentración monopólica acelerada y que esa concentración monopólica de medios, que yo llamo armas de guerra ideológica, en realidad es una amenaza contra nuestra democracia. El siglo XX nos enseñó palmariamente que eso venía ocurriendo y que estos supremacismos han tenido sus brotes y rebrotes. Yo hablaba del caso de Hitler porque hoy es una referencia indispensable para estudiarla con vista renovada y más profunda, pero hemos tenido a Trump en Estados Unidos y tenemos ahora a Bolsonaro que sigue haciendo calamidad y media, tenemos ahora otros, el Papa les llamaba hace poco en una entrevista, les llamaba estos como nuevos predicadores de la salvación que salen de la nada. Las suertes fariseos. Sí, sin historial alguno de lucha social, sin base, sin reconocimiento en los pueblos, que no pueden caminar por las calles sin que los insulten, bueno, pues esos ahora resulta que se autoproclaman nuevos mesías. De esos tenemos en el escenario. Y ocurre porque no solamente hay quien los financia, porque no solamente hay quien los arropa y los apoya, sino porque también, y hay que decirlo como un complemento teórico indispensable, también nosotros en las luchas, digamos, progresistas, humanistas, hemos dejado vacíos, hemos incumplido un montón de compromisos y de tareas en los cuales tiende a proliferar esta clase de personajes. Porque es cierto que grandes, importantes promesas de resolver las desigualdades económicas que no hemos podido resolver en América Latina, dejan vacíos, dejan decepciones, dejan huecos, pero sobre todo dejan espacios en los cuales se abandona la dirección filosófica, política, conceptual, y entran estos a hacer de las suyas. Eso también tiene que ser parte de un ejercicio profundo de autocrítica. Y siempre me gusta decir, si me permite usted, que la autocrítica en todo caso también necesita su autocrítica, porque no basta con el golpe de pecho, porque no basta con el arrepentimiento espasmódico momentáneo, sino que se trata de un instrumento metodológico, la autocrítica, que permite no solamente corregir meteduras de patas, sino además generar proyectos concretos de resarcimiento, o de profundización, o de avanzo, o de recuperación de cosas, o que se quedaron pendientes, o que se quedaron en el discurso, o que pudiendo hacerse, decía el gran profesor Adolfo Sánchez Vázquez, entre lo deseable, lo posible y lo realizable, en alguno de esos escalones algún proyecto se quedó y produjo espacios para que por ahí se filtre el pensar del odio de estos personajes. Yo creo que esa herramienta de la autocrítica es indispensable, precisamente para poder contestarnos lo que creo que es clave, y mientras se proliferaron personajes como Trump, y como Bolsonaro, y como otros tantos, nosotros, ¿qué estábamos haciendo? ¿Dónde estábamos en la película? Exacto, y aquí me surge una pregunta, porque Fernando Buenavad no solo es filósofo, es un hombre vinculado a la semiótica, y la semiótica, creo yo, es un arma extremadamente poderosa, quién sabe, una de las más poderosas, y a través de la semiótica, de las películas de Hollywood, nos han creado una narrativa sobre nosotros mismos, y lo peor de todo es que la hemos creído, yo cuando era muchacho iba, por ejemplo, y veía las películas de los estadounidenses contra los malvados y feos y perversos vietnamitas, que eran presentados casi como personajes animalizados, brutales, cínicos, y transferidos también a los personajes de la América Latina. ¿Cómo cambiamos esto? Y pongo como referente esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unas horas dijo, oiga, el problema del narcotráfico no solo viene de México, el 25% entra por una costa, la costa este, la otra por la costa oeste, y el 25% por Canadá, pero las películas o las series de narcos las hacen de los colombianos a los mexicanos, nos han vendido una narrativa, y lo peor de todo es que la hemos creído. ¿Qué hacemos para revertir esto? Mire, había un psiquiatra muy interesante, David Cooper, que fundó junto con Lang una corriente que se llama de la antipsiquiatría, un trabajo muy interesante, muy sugestivo, muy provocador. Él decía que ya no le basta a los poderes, lo que alguna vez fue como el imaginario, de tener a los pueblos con una bota en el cuello, una bota en la cabeza, que no, que eso ya no surte el efecto, hay que seguir haciéndolo, dicen en términos de esta construcción con la que se ayuda Cooper para explicar la situación, dice, no es que han quitado la bota del cuello, lo que pasa es que ahora quieren convencernos de que eso está bien, de que siempre nos han puesto la bota en el cuello porque nos hace mucho bien, y porque somos inferiores, y entonces necesitamos que alguien nos reprima y nos comprima para que aprendamos entonces a agradecerlo, y no solamente agradecerlo, sino junto con el agradecimiento, concibamos que ese trato que nos dan, ese maltrato que nos dan, es la mejor herencia que podamos dejarle a nuestros hijos. Y esto se verifica cuando se hace un análisis semiótico de fondo, en la construcción de diálogos, en la construcción de personajes, en el lugar de la mujer, por ejemplo, en el cine en general, en el lugar de las diversidades de género, por ejemplo, que también ocupan siempre estos espacios de segunda, tercera jerarquía, en el racismo que en el cine sigue siendo, y en la mayor cantidad de las producciones audiovisuales sigue siendo un problema. Y ahora escalamos a otras áreas de combate ideológico. El Instituto de Cultura y Comunicación que yo dirijo en la Universidad Nacional de la NUS tiene una línea de trabajo que es la revisión semiótica de las series televisivas. Y le entramos al hueso del problema. Nosotros hemos caracterizado a Netflix como una máquina de antipolítica. En general, las series televisivas de Netflix tienen como moraleja que no se puede confiar en el resto, que las autoridades sirven para nada, más o menos, que los gobiernos son absolutamente desconfiables en general, y que la única confianza que se puede tener es en la propia suerte que uno tenga para ver que más o menos le vaya bien o mal en la vida por razones de suerte o de religiones o de alguna otra razón, digamos, pues, extraterrena, ¿no? De alguna razón, pues, venida de otras dimensiones. En esos paquetes ideológicos está este núcleo duro del que habla López Obrador y que contiene muchas resonancias duras. Y son, primero, resulta que las víctimas ahora son culpables de lo que les ocurre. Resulta que, lo ha dicho hasta con ironía López Obrador, resulta que entonces el narcotráfico no existe en Estados Unidos y que el tránsito de estupefacientes allá se da por telepatía, por ósmosis o por algún misterio del tránsito de la materia. Y que, en última instancia, parecería que allá no hay carteles, que allá no hay narcos famosos, dominantes, hegemónicos, que controlan barrios, colonias, comarcas, etc. Y resulta que somos nosotros los que sí hacemos eso. Y también es cierto que hay que revisar en las producciones audiovisuales, como usted mencionaba, telenovelas, teleteatros y películas, etc. Habría que ver de dónde vienen los financiamientos y de dónde vienen los guiones y habría que ver lo que ya no pocos autores han venido investigando, es la mano de la CIA, la mano de la DEA, a través de los guiones, a través de las estructuras narrativas, cómo van perfilando, cómo van interviniendo. Aquí quiero hacerle una pregunta sobre el tema. La mano de la CIA financiando guiones. No sería en todo caso derecho de los estados en los que se difunde este material exigirle a las proveedoras de películas que presenten una declaración jurada diciendo si es que la película que la van a exponer en el país nuestro ha sido financiada por un gobierno, por un estado, por un organismo federado, por una ONG, por una fundación, pero saber que nos están vendiendo ¿no sería parte de lo que podríamos comenzar a exigir como ciudadanos? Y además de eso yo le subo la apuesta. Deberíamos contar con proyectos jurídico-políticos que crearan un sistema de auditoría permanente sobre las ideas, sobre la semántica, luego auditoría sobre la forma, porque también las formas no son inocentes. También es cierto que cuando ustedes le presentan desde el punto de vista del tratamiento tecnológico, del tratamiento estético, los universos que parecen paraísos en otras latitudes del poder y uno lo que presenta son situaciones de pobreza, de desigualdad, etcétera, entonces esas asimetrías en el tratamiento de las formas también deberían tener un tratamiento jurídico-político. Ahí tenemos especialistas en América Latina suficientes en el campo jurídico como en el campo semiótico, como en el campo de la salud mental, porque es un problema también de salud pública en términos del daño mental y psicológico que se le produce a los pueblos en función de todo este maltrato psicológico que transita con toda impunidad en las series televisivas, en su inmensa mayoría. Hay una serie, por ejemplo, que se llama Breaking Bad, que es la historia de un profesor de secundaria que ante la incapacidad de pagarse una atención de salud, entra al mundo del narco fabricando él... Tóxicos. Tóxicos, ¿no? Al final de cada capítulo, si usted tiene un poco de tiempo, lo recomendémosle a quien lo haya visto o quien lo vea, al final de cada capítulo, dice ahí quién hizo el guión y aparece la DEA, como participe de una historia en la cual se narra esta aventura de un narcotraficante, de una persona común que no encuentra más salida para su existencia que, cuando digo la existencia, digo en términos rudos y duros, que es la salvar la vida, que acudir al narco. Eso tiene muchas lecturas ante las cuales tampoco tenemos plataformas de crítica. Es decir, no tenemos el conjunto de los críticos de cine ni críticos de televisión suficientes en América Latina hoy organizados para producir, en todo caso, estos materiales didácticos que ayuden a las sociedades a orientarse en el pensamiento crítico sobre estos productos que yo insisto en llamar máquinas de guerra ideológica. Y porque también resulta que en esta, digamos, vorágine de la producción que estamos padeciendo hoy en el mundo a propósito de teleseries y de las múltiples plataformas que han surgido, también es cierto que nosotros tenemos un problema de dependencia tecnológica gravísima. Porque nosotros no fabricamos un solo tornillo de las máquinas que usamos para comunicarnos y muchísimo menos tenemos capacidad de sustituir tecnológicamente las estrategias con que recibimos mensajes sistemática, permanentemente, a mañana, tarde y noche. de modo que la complejidad del tema es tal que por cierto no es nueva, le recuerdo que el informe McBride del año 1980 ya había hecho una agenda completa sobre estos temas y ese informe llamado McBride lo produjo una comisión mundial internacional de estudios sobre los problemas de la comunicación. Ahí Shane McBride que fue el presidente y director de este proyecto con una cantidad importante de expertos de todo el mundo incluyendo a Gabriel García Márquez, a Marshall McLuhan, algunos de los nombres más reputados de su época, hicieron una agenda, un conjunto de planteamientos que recogen los problemas internacionales y que hoy no solamente siguen siendo los mismos sino que están agravados. ¿Por qué? Porque la principal preocupación de entonces que era la concentración monopólica acelerada hoy se multiplicó lo que entonces les preocupaba me acuerdo haber oído les preocupaba que los dueños de todos los medios en el mundo fueran como 600 personas hoy son 9 hoy son los grandes dominantes de los medios son 9, 10 personas que deciden por su cuenta lo que usted tiene que ver con qué tienen que entretenerse con qué tienen que divertirse Maestro y en este escenario permítame ver el vaso medio lleno la revolución digital la posibilidad de que un comunicador en Perú entreviste a una mente brillante como usted en otro lado del planeta y que no se vea un público en Estados Unidos es una oportunidad que era un sueño literal de viaje a las estrellas hace 20 años atrás nos da la posibilidad de ser protagonistas de alguna manera evidentemente el acceso a las TIC a las tecnologías de información de comunicación a la inteligencia artificial nos da una posibilidad sabemos que los dueños de la cancha de la pelota del arco del árbitro hasta de la tarjeta son ellos pero nos han abierto una pequeña fisura y nos permiten tener una voz ¿cómo mejoramos esta posibilidad? ¿qué hacemos desde la mirada del vaso medio lleno? Pues lo que hay que hacer según yo perdónenme usted la petulancia de esta afirmación lo que hay que hacer es mi caracterización es que somos hoy efectivamente una especie de archipiélago inmenso de voluntades comunicacionales alternativas críticas diversas es un archipiélago inmenso así como en este espacio estamos ahora conversando de lo que hablamos con la mayor de las amplitudes y libertades pues hay muchos incluso espacios similares pero es un archipiélago inmenso con millones de voces un archipiélago inconexo y justamente lo que deberíamos hacer sería organizarnos porque lo que no tenemos es fuerza organizativa si en un momento dado por ejemplo esta iniciativa de usted junto con otras en América Latina similares y conexas decidiéramos todos mira vamos a organizar una estrategia de de análisis sobre el problema de la inflación en el mundo hoy por ejemplo y que más o menos con la diversidad de las voces la diversidad de los análisis la diversidad de experiencias al respecto pudiéramos trabajar con este tema digamos durante una o dos semanas hipotéticamente lo que pasaría es que una iniciativa así de un encuentro como el que tenemos en este momento pasaría a ser un clamor porque que la capacidad de repercusión por la organización le adiciona una fuerza que normalmente ellos no tienen y que ellos se envidian porque los monopolios lo son porque están peleados todos contra y contra todos los monopolios son lo que son porque ellos para poder fijar el precio de la comunicación de su mercancía comunicacional están peleados todos contra todos no pueden lograr un proyecto de unidad como el que como el que sí pueden lograr los pueblos en función de problemas comunes y ahí está me parece a mí el gran desafío de este momento maestro tengo que contarle una infidencia es algo que en prensa alternativa en este proyecto ya lo hemos comenzado a trabajar tenemos una cantidad considerable de colaboradores en todos los territorios de la patria grande y estamos comenzando de a poco a poco a hilar este 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 tema teniendo en cuenta que alguna vez Pepe Mujica dijo cuando iniciamos la UNASUR cometimos un gran error que creímos que la gente iba a defender un proyecto pero que en realidad lo veían como una organización medio burocrática en la que habían diplomáticos pero no sabían de qué se trataba Pepe Mujica decía lo que necesitamos para integrar América Latina y el Caribe en la amada patria grande es que la gente lo asuma como algo querido como parte de su cultura como un como un enamorarse de un proyecto más allá de las instituciones que están buenas y que hay que hacerlas pero que la gente tiene que sentirla como cuando uno es hincha de un equipo o cuando ama una obra de arte y el camino quien sabe sea primero la integración cultural como un primer paso para encontrar luego ya la integración política económica ¿qué piensas sobre eso? Sí, dos consideraciones primero celebro muchísimo que esté usted pasando que ustedes estén impulsando esto porque es una necesidad crucial de nuestro tiempo lo otro es que siempre decía mi profesor querido Don Adolfo Sánchez Vázquez decía a los estudiantes de filosofía mire me decía voy a dar un consejo primero hágase entender que usted sabe que en el mundo de la filosofía es un reto muy grande para los semióticos digamos que es el terreno de a diario y para y para y para muchas profesiones incluyendo a los médicos y a los dentistas sino que hágase entender porque porque tenemos una especie de carga histórica muy compleja que es que parece que hablar enredoso ya eso hace que uno parezca que no sabe mucho y y lo que importa no es eso lo que realmente importa es hacerse entender pero hacerse entender sobre un piso común en eso que decía Pepe Mojica que también lo decía Hugo Chávez hay un desafío muy importante y es una de las formas en las que uno puede entrar en sincronía para esta idea de organizarnos y de crear fuerza unida es coincidir en la agenda coincidir en los temas y resulta que los temas no son los que inventa un filósofo un semiólogo o un o un catedrático en su escritorio los temas están ahí en la calle los temas están ahí con la gente dando vueltas por todos lados porque son son malestares porque son dolores porque son penurias porque son preocupaciones que la gente tiene en el día a día y ahí está la clave de la agenda que con la que tenemos que organizarnos porque por más genial que sea una invención hoy de metodológica teórica científica etcétera si esta no hace contacto con la necesidad concreta de las calles con la necesidad concreta en los barrios entonces ciertamente que tomará mucho tiempo para que pase eso que usted perfectamente señala que es que se convierta que se vuelve que se haga carne la idea en las luchas y en los pueblos y en la y en la cultura misma entonces a mi entender ahí es en donde no hemos acudido puntualmente si si la izquierda por ejemplo en América Latina un buen día pudiéramos sentarnos porque yo me sumo a eso este a discutir con una con una autocrítica propositiva creadora optimista y alegre porque hay que agregarle la alegría a las cosas si fuésemos capaces de hacer semejante cosa una de las primeras tareas sería recomponer todas las agendas con base en la agenda de los pueblos acercarse a escuchar a saber escuchar lo que la gente dice lo que los pueblos lo que los pueblos dicen pero además como lo dicen porque hay un como también que es crucial en semiótica es para nosotros fundamental entender el como si el acento de un hermano peruano en Arequipa un día dice como se siente lo sé porque lo he escuchado lo sé porque los he escuchado a los compañeros estudiantes que vienen de territorios muy lejanos que se toman las horas y los días para poder ir a la universidad a la facultad de filosofía que la conozco bastante bien y a sus profesores de la San Angustín sí y los he escuchado decir como como les cuesta estudiar porque están carísimas las fotocopias porque hay porque las condiciones aunque haya igualdad de oportunidades no hay igualdad de condiciones y entonces es un desafío inmenso para los estudiantes poder completar una carrera poder entonces la manera de decirlo tiene esa nota de amargura tiene esa nota de de rabia incluso de de sazón a veces pero también tiene la 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 fe profunda en que hay que esforzar hay que luchar y hay que dar hay que dar la batalla y y todos estos componentes hacen que esa queja que puede ser muy parecida a la que pasa en la UNAM en México este tenga coincidencia en el tema y cualidad en la diferencia porque tiene su territorio también y creo que eso hay que trabajarlo nosotros estamos proponiendo una geosemiótica que palabreja también por favor explíquenos profundice en el tema que es eso que que las cargas de significado del mensaje de los pueblos tienen en cada territorio una resonancia resonancia propia y entonces usted puede escuchar a los compañeros mapuches ahora en el sur de Argentina protestando contra contra lewis este señor que se adueñó de todos los territorios mapuches y que además se adueñó de un lago y se adueñó de las carreteras y de los caminos con el permiso de una mafia que se le ha permitido entonces ese sentir aunque se parece mucho al que está ocurriendo por ejemplo en Ecuador o al que está ocurriendo por ejemplo en Colombia en una parte de Colombia bueno tiene el acento de Caribe que no es el mismo y el acento de la montaña que no es el mismo y que entonces lo que nos está advirtiendo es que hay una resonancia de significado territorial que hace del consenso del malestar un núcleo de diversidades que son fundamentales que pasaría por entender oye al mapuche le está pasando lo mismo que al nativo amazónico y lo mismo al indígena ecuatoriano el problema es que no nos hemos encontrado para hablar de nuestras historias teniendo en cuenta que hablamos el mismo idioma que somos trasijados en nuestra riqueza por las mismas corporaciones pero nosotros estamos divididos y desde el tiempo de los Habsburgo nos separaron y nos prohibieron mirarnos entre nosotros seguro y que además a veces quisiéramos o creyéramos que el otro tiene que hablar como nosotros con nuestro acento con nuestros valores con nuestra historia y que olvidarnos de la diferencia de las diferencias del otro nos ha producido muchos daños porque nos han enseñado a eso a uniformarnos en el criterio a uniformarnos en el análisis y olvidarnos de que la gran bendición de estas tierras nuestras en la patria grande es que hay una gran diversidad de sentires y de que finalmente sea nuestra riqueza pues es que es mire no es intolerable que compañeros estudiantes de carreras como por ejemplo de historia o en algún país como Chile etcétera no tengan idea de lo que son las culturas mesoamericanas que no tengan idea de lo que son los asientos culturales de las grandes civilizaciones en Perú por ejemplo y que no haya una sola reflexión de que aquí ya existía un proyecto de existencia de vida y de cosmovisiones antes de que llegara la usurpación española al continente entonces olvidar eso que lo han producido también modelos educativos de nuestros países por cierto hay que denunciarlo también toda vez que se pueda en los que parece que la historia comienza con la independencia o con las independencias diversas y aún así las independencias desfiguradas trasnochadas además en algunos casos como ha pasado en Argentina un expresidente diciendo que tristeza habrán sentido los españoles porque nosotros quisimos proponer una independencia ¿no? ¿cómo se habrán amargado ellos? o algo más o menos por el estilo se llama Mauricio Macri ese señor y verdaderamente es espeluznante la concepción colonialista pues obviamente la dominación ideológica que un presidente ha tenido representante de un pueblo tan culturalmente rico como el argentino bueno eso habrá que explicarlo después pero lo que hoy por hoy me parece crucial es que nosotros tenemos que reponer en esa parte del vaso medio vacío medio lleno que usted invocaba la necesidad de justamente reponer en el debate los ingredientes cruciales primero de las grandes diversidades en las agendas de los pueblos sobre esto sobre esto hay algo que me inquieta necesitamos conocernos reconocer nuestra historia quienes somos pero curiosamente quien más conoce de nuestra historia son los académicos de fuera por ejemplo yo veía con pavor propio siendo peruano de que los últimos estudios sobre los quipus peruanos que se creían que eran solo sumas de resta suma y resta de números pues en realidad eran una forma de escritura que tenían verbos historias poemas y que los estudios los están haciendo en Harvard y que en Perú nadie lo sabe o sea y digo ya hasta vergüenza que como peruano me tenga que enterar esto por una conferencia dictada en Harvard y es como que algo no está bien a veces nos obligan le voy a decir que eso tiene otra lectura también de vaso vacío y medio lleno porque yo por ejemplo tengo iniciativas de investigación sobre por ejemplo tesis comunicacionales de los pueblos originarios antes de la llamada conquista ¿no? ¿qué proyecto comunicacional desarrolló por ejemplo el pueblo azteca? ¿no? y hay un específico tema que tiene que ver con los códices que eran herramientas de comunicación cotidiana desarrolladas por los llamados tlacuilos los dibujantes los pintores que hacían estos todo el mundo tenía sus códices como su diario íntimo personal que fueron quemados según relata un investigador Fernando Baez dice que la que la la pira pues sí la fogata esa que hicieron duró como tres meses incendiada por la cantidad de códices que quemaron todos los días a todas horas ese es un tema en términos de comunicación gráfica en términos de comunicación comunitaria en términos de lo que entendemos como una semiótica donde se estaba produciendo el sentido donde estaba dándose la disputa por el sentido profunda de los pueblos que hay que investigar pero resulta que algunos gobiernos hasta recientemente se han sensibilizado están dispuestos a apoyar y a producir financiamiento para semejantes investigaciones entonces lo patético me ha pasado es que de Harvard venga alguien le diga oiga profesor resulta que esa idea nos gusta mucho ¿por qué no la desarrollamos acá? ¿no? y entonces ahí entra uno en conflictos éticos del demonio porque la 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 resolución de una cosa así tiene que tiene que pasar por varias instancias ¿qué tentación más grande podía ser para uno irse a vivir a Harvard en una hospedado y con los gastos y con todo lo que hay porque además es toda una parafernalia y darse uno el gusto de poner su nombre y decir yo soy el investigador que está haciendo esto y entonces salir al mundo a dar conferencias ¿no? pagadas además que se pagan bastante bien y lo otro es decir no más que no compadre porque si yo hago eso ustedes van a querer quedarse con los derechos sobre esta obra de investigación porque la están financiando entonces no le entramos a esa fiesta entonces preferimos andar nosotros rasguñando fondos por otro lado para poder hacer estos trabajos y a veces pues eso nos obliga a ir más lentos con más dificultades lo que sea pero no corremos ese riesgo enorme que es Enrique Drus argentino radicado en México habla sobre esto y dice el gran reto de Latinoamérica y el Caribe es lograr la independencia intelectual de Occidente pero sobre todo dice él lograr la independencia intelectual de los intelectuales de izquierda que seguimos esperando que nos aplaudan o que nos publiquen en inglés en una revista estadounidense ¿no? que no está mal que no está mal pero ¿por qué no reconocernos entre nosotros? La cuestión es a cambio de qué ¿no? porque una cosa es hay que descolonizar a los descolonizadores como bien dice Enrique Ducer pero yo sí que creo también que semejante tarea tiene que ver con explicar con toda claridad si conservamos soberanía en términos de lo que estamos produciendo y que hay mucho que se está produciendo por cierto y si la conservación de la soberanía tiene que ver con que lo que se produce esté al servicio de los pueblos porque también ocurre como nos ha pasado en México que algunos intelectuales o teóricos conservan su soberanía respecto a sus investigaciones y sus producciones pero las reducen o las reclutan en un campo empresarial propio entonces tenemos a Enrique Krause por ejemplo del cual no voy a profundizar demasiado pero resulta que para hacer sus investigaciones históricas con todo lo que tienen de discusiones y de criticables resulta que sí pero es que su negocio su empresa que hace su propia investigación y mete sus anunciantes etcétera y entonces resulta que la investigación que pertenece a un pueblo ya pasó a ser una especie de objeto decorativo privado de unos anunciantes para poner en la casa así como decoración de libros porque además se diseñan para que decoren bibliotecas más que para que se usen entonces esta es una discusión también que tiene que ver con el problema comunicacional de un país y con el problema del sentido porque cuál es el sentido de hacer todo eso y como la semiótica se debe dedicarse según yo a estudiar la disputa por el sentido en qué condiciones se da con qué elementos con qué asimetrías con qué posibilidades objetivas entonces ahí obviamente que tiene que hacerse la pregunta y yo diría que es una pregunta de corte ético a propósito de para qué para qué quiero publicar yo mis trabajos sobre semiótica en por ejemplo en Londres donde por ejemplo pasa que los propios investigadores de esas zonas como en Francia también pues parece que tienen una especie de código no escrito que dice no citamos a nadie en la bibliografía que no sea de los cuates nuestros de los nuestros de los ingleses ni una palabra y de los franceses a su vez o sea esas y a nosotros nos desaparecen del todo sí y si alguna vez nos invitan para algo hay que entrar en sospechas porque para qué claro lo ven como elementos exóticos sí o como negocios porque me ha tocado ver documentalistas que han viajado a México a hacer documentales importantes con gran presupuesto con gran despliegue técnico en Chiapas sobre las sobre las comunidades indígenas de Chiapas pero eso es para venderlo en las televisoras europeas y después lo que llamamos el saqueo de imagen lo que llamamos la usurpación icónica o iconográfica la apropiación cultural sí para hacer un negocio que a ellos les reporta pues un contrato y qué sé yo qué beneficios pero a los pueblos que usaron de los que se sirvieron no retorna ni un peso esto me hace pensar una película que a mí no sé si era de Disney era un dibujo animado que era algo así como las aventuras del emperador que hablaba de las historias de un joven inca y yo vi esta película y me sentí como peruano o sea vilmente maltratado en mi historia ¿no? porque era cualquier cosa menos la historia de Perú y entonces en ese momento hablando con algunas personas decían el imperio de los incas yo tuve una conversación el otro día con unos intelectuales españoles y yo dije cuando me hablaban del imperio de los incas le dije imperio de los incas yo no conozco ningún imperio de los incas ¿cuál? será el Tahuantinsuyo porque el nombre real era el Tahuantinsuyo cuyo nombre tiene una semiótica muy propia Tawa cuatro suyos cuatro regiones que era como miraban la cosmovisión desde el inca ¿no? y todos lo separaban en cuatro ¿no? y no pues es que no me vas a vender a mí que es un término genérico como se entiende y yo le digo a ti te molestaría o me pongo no sé si a los japoneses le gustaría que nosotros digamos el Tahuantinsuyo de Japón para que se entienda creo que no le gustaría ¿no? hay que reapropiarnos nuestros términos en nuestra historia no sé ¿qué piensa? pues no nada más que suscribir lo que usted dice porque nos pasa lo mismo que en México con el imperio azteca y nos pasa lo mismo con el imperio maya y toda esta cosa de casi como de filisteo ¿no? de igualar las cosas a ultranza para entonces darle darle justificación a una agresión que yo estoy produciendo contra una cultura ¿no? pero por cierto que también es un fenómeno de humillación cultural que es sistemático y que es histórico porque en un punto el 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 acto mismo de arrebatarle sus propios términos a los pueblos de su de suplantar la nominación propia de la de las de las culturas el acto mismo de de pasar por encima de cómo se llama cada quien representa una una agresión muy seria esa esa discusión la tenemos en México todavía porque algunos felizmente pues sí algunos algunos pueblos por ejemplo tlaxcaltecas dicen pues yo no soy mexicano porque no soy mexica yo soy tlaxcalteca me pusieron mexicanos a todos porque a alguien se le ocurrió hoy en día inventar una cosa así como genérica donde entramos todos y los mayas todavía tienen algunos compañeros un debate sobre esto desde luego que es un debate que tiene que saldarse de muchas formas entre otras la forma participativa y la forma de la diversidad y la forma de la pluralidad pero pero eso no ha existido todavía no hemos tenido un gran congreso de los pueblos en los que haya un acuerdo común así como nos vamos a llamar en términos reales para que no sea la hegemonía de los conquistadores que quisieron ya bautizarnos de esta manera y entonces con eso crear una disputa que la vemos diario en México tenemos pueblos enteros que se llaman por ejemplo Teotihuacán o Teotihuacán que hoy se llama San Juan Teotihuacán le tuvieron que poner un nombre este católico apostólico romano para que para poder convivir con el otro nombre propio ¿no? este originario y estas disputas por el sentido las tenemos minuto a minuto en todos los escenarios del desarrollo sociocultural de la patria grande y no tenemos pues por insistir en las carencias con las que nos enfrentamos no tenemos todavía armado el conjunto de las fuerzas teóricas científicas filosóficas semiológicas que deberían estar prestando servicio a esta batalla ¿no? y por eso bueno por eso también en la formación de nuestros propios compañeros científicos académicos etcétera pues está la cosa de no sentirse arraigado y tener la proclividad como que a mirar como si fueran los paraísos terrenales los espacios explorados yo tengo una percepción como argumento válido digo o sea mucha gente dice no bueno ya imperio los incas o Tahuantinsuyo ya para qué hablar de cosas que pasaron hace 300 años no a ver pienso yo no sé qué opina usted es como oye yo quiero reconocer quién soy porque una vez reconociendo quién soy yo ahora puedo saber que me afecta de manera inmediata como la inflación por ejemplo que bien le va a los gringos que tienen la maquinita que imprimen y que cada vez que su moneda se devalúa nos trasladan la deuda a nosotros o sea la devaluación la pagamos nosotros y trascijan dinero de nuestros bolsillos a su economía pero claro que lo hacen porque ni siquiera sé quién soy yo ni mis orígenes ni a dónde pertenezco o sea hay una relación inflación sí pues es un fenómeno pero tiene que ver con que yo no sé quién soy o qué hay allí sí y tiene que ver con un problema educativo muy severo muy significativo porque todo el que piense que el problema de las identidades es un tiempo del pasado pues está cometiendo un error tremendo porque es un problema del futuro y es nuestro trabajo en todo caso saber poner esta agenda de discusión como tiene que ponerse en los espacios donde tiene que ponerse entre otros los espacios políticos en los espacios en los que se está madurando un proyecto cuando digo política me refiero al sentido amplio con P mayúscula no a lo que llaman en Argentina el rosquerío de las cúpulas no a lo que en México se llama la grilla que es esta especie de 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 metastásico fuego cruzado entre las cúpulas en las que se acusan y se dicen cosas que después no tienen nada que ver con lo que realmente le importa a la gente estoy pensando en la política en ese en ese espacio de construcción de la solución colectiva a los problemas colectivos donde este es un gran debate profundísimo debate porque o nos ponemos a discutir a fondo realmente el problema de las identidades o nos van a absorber de manera como está pasando con muchos sectores que nos están absorbiendo porciones enormes de ciudadanos mexicanos que han emigrado a los territorios que antes fueron mexicanos y que ahora nos usurparon los yanquis hay que decirlo la mitad del territorio de ese territorio mexicano usurpado por los yanquis pero que hay quienes dicen que los mexicanos están reconquistando California de una manera sutil y económica de a poco a poco California Texas California sobre todo es una potencia mexicana algunos lo tienen claro pero otros no al contrario van para allá a formatear su cabeza en el sentido de lo que muchos autores han denunciado como lo peor que puede pasar es que la víctima piense y defienda al victimario que los pueblos dominados piensen y defiendan a los pueblos que los dominan pero esta es una agenda que tenemos pendiente dura y cruda a propósito de por qué significa futuro antes que pasado esto porque está involucrada la identidad en todas las expresiones de la geosemiótica vaya parte de nuestra geosemiótica por ejemplo en México hoy es que tenemos asentamiento histórico de culturas y civilizaciones que se dieron sobre territorios densamente ricos en petróleo densamente ricos en oro densamente ricos en plata densamente ricos en litio estoy hablando de la avaricia que hoy reina por el mundo por esas riquezas naturales si no sabemos que son parte de nuestro gentilicio y de nuestra identidad entonces lo más probable es que nos lo arrebaten con la mano en la cintura cosas parecidas aparentemente estarían sucediendo en el este de Europa o sea salvando las diferencias y la situación compleja que se vive allá dolorosísima de ambos lados hay que reconocer que ha habido una política desde occidente hacia Rusia diciendo este es un país muy grande tenemos que balkanizarlo y que se peleen entre ellos o sea digo a un ucraniano de hace 20 años atrás decirle que iba a haber una guerra entre Ucrania y Rusia era como decir jamás eso no va a pasar pero le fueron metiendo poco a poco que los rusos eran más cochinitos y que ellos eran más limpios y que eran borrachitos los de allá y que ellos no y al final a punta de series a punta de novelas lo rompieron y los enfrentaron en una crisis fratricida de hermanos caimita casi que hay allí eso mismo hicieron con América Latina toda nos hicieron con América Latina este es un continente balcanizado pues que diga usted con toda sensatez que diferencia real salvo la histórica y la civilizatoria que hay en Perú con respecto a Bolivia y sin embargo vea usted las diferencias que hay que diferencia tendría en términos reales Argentina de Chile o de Uruguay o de Paraguay de hecho yo si yo me voy a caminar por Tepito o por el Reforma paso por Mexicano pues sí y pasa y pasa que tenemos como esos sellos de los vestigios de un nacionalismo rancio que todavía hoy pesan muchísimo sobre sobre nuestros pueblos y que nos están produciendo estragos muy serios mire hay territorios culturales en los que esto se vuelve gravísimo el territorio cultural donde yo veo hoy con mayor preocupación esto es el territorio del fútbol porque resulta que la selección de fútbol del Perú con la selección de fútbol de Argentina o la de Brasil producen enfrentamientos en los que hay odios odios hasta étnicos ¿no? porque porque parecería que en la defensa de una bandera o de un uniforme de un equipo de fútbol se juega algo más que un proyecto ontológico se juega un proyecto casi de de trascendencia divina ¿no? y yo y de verdad es que cuando uno analiza las razones por las que hubo episodios violentos en el encuentro tal del fútbol de México con Guatemala o con El Salvador y que hubo trompadas y hubo incluso muertos etcétera las razones profundas son verdaderamente preocupantes porque ahí se exhiben algunos de los núcleos duros de este pensamiento de odio y de racismo esto me llamó mucho la atención cuando yo busqué el término peruanidad en Google y pedí imágenes me salieron camisetas de la selección peruana que es el merchandising de una empresa corrupta que es la FIFA y cuando digo que es corrupta no lo digo yo sino sentencias judiciales ¿no? pero la peruanidad es la camiseta de la federación peruana y es como que algo no está bien acá le propongo un desafío en el que yo me divierto mucho porque he estado intentando proponerle a algunos organizadores o directivos de equipos de fútbol por ejemplo que desarrollen cursos de semiótica y cursos de ética al interior de sus organizaciones porque y no hay cosa que más rechacen que eso no hay posibilidad alguna de que haya sensibilidad en esos sectores para que un buen día se sienten y digan mira compadre el deber ser de un futbolista primero es ser un deportista y el concepto de deporte pues en los sentidos clásicos griegos hasta los sentidos modernos de las de las de los Juegos Olímpicos pues tiene como fundamento el desarrollo de la fraternidad humana el desarrollo del competir pero no para destruir sino competir para desarrollar habilidades y enseñarnos mutuamente las habilidades este principio que tiene que ver con una ética histórica no les entra en la cabeza pero ni de broma y a mí casi me divierte digo el asunto de proponerlo y de provocarlo porque son territorios en los cuales no quieren escudriñar la lógica de la esclavitud que reina en las casi todas las empresas futboleras de América Latina incluyendo por supuesto las europeas y las norteamericanas donde los jugadores son propiedad de una de una quién sabe qué marca o qué equipo donde las decisiones laborales incluso la libertad de pensamiento y de expresión están vedadas en esos núcleos la intervención de una la interpelación ética es es casi casi una utopía casi casi una locura pero sirve por lo menos el ejemplo sirve para poder este precisamente desestructurar un gran prejuicio histórico fabricado en torno a esto del nacionalismo del fútbol decía Einstein es más fácil desarmar un átomo que un prejuicio y que justamente ahí hay un trabajo que hacer para poner en evidencia cómo estos resabios de viejos nacionalismos chauvinistas están ahí en la cancha todos los domingos todos los días que hay partidos donde hay un criterio de odio yo sé porque los hemos visto de equipos mexicanos que van a jugar a otros países ahora no los menciono porque porque debería poner bien las fechas y los datos pero donde he oído los gritos de insultos porque indios por lo menos recuerdo ahora que al jugador Hugo Sánchez que jugó en España algunos años y que fue un destacado jugador allá los insultos racistas se no bueno casi que no encuentro un adjetivo correcto para decir de qué calibre era el insulto por inferior por indio por sucio por mugroso por hasta porque viva por patarrajada como le dijeron a Andrés Manuel López Obrador que al final fue boomerang porque todo el mundo dijo yo tengo mi abuelito mi papá que era patarrajada y me sacó profesional si generalmente cuando hay cierta inteligencia eso se revierte pero pero en estos escenarios como el que acabo de decirle y es que hay otros podríamos podríamos trasladarlo a otros en los que yo sé por ejemplo he visto congresos de filosofía y he visto algunos congresos de antropología incluso antropología en la que algunos de los participantes hablan con una falta de respeto enorme de tipo racista de otros compañeros que llegan de otros países para 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 rematar para rematar en el colmo de las aberraciones el propio que fue hasta hace poco presidente del Instituto Nacional Electoral en México ese señor hasta hace poco en una en una conversación telefónica que tuvo con uno de sus atláteres se permitió decir y burlarse Lorenzo Córdoba correcto incluso imitar incluso ridiculizar desdeñar a los hombres originarios como indio como patarrajado miser indio pues es famosísimo el caso dicho sea de paso ahora es uno de los colaboradores del señor Fraude reporteros ¿no? sí en latino fraudes me parece y de latinos que justamente vendría a ser pues las antípodas de todo lo que implique democracia lo que implique igualdad de participación ciudadana en ningún espacio de modo que estos estos temas como esto que estamos aludiendo hoy a estos nacionalismos chauvinistas este cultivados en odio en odio de clase están ahí a la vista y a la cotidianidad y para volver a su metáfora del vaso medio vacío y medio lleno vuelvo sobre la necesidad de la pregunta autocrítica y es que todo esto está ocurriendo también porque no hemos sabido generar todavía en América Latina aunque tenemos bastiones valiosísimos una corriente de pensamiento filosófico que nos permita construir la dirección moral ética semiótica política que necesitamos para no tolerar nunca más que ocurra esto de que a nuestros pueblos originales originarios ancestrales y las grandes importantes civilizaciones que nos han heredado lecciones variosísimas se los trate con el desprecio con que se trata y que además extensivamente las clases trabajadoras de América Latina los campesinos los obreros los estudiantes los trabajadores todos no sean tratados con el desprecio en que son tratados porque parecería que el principio el principio digamos denominación genérica es la 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 inferioridad y la lástima dicen algunos dicen algunos todavía hasta con orgullo es que yo les doy trabajo a estos como si el trabajo se lo dieran a ellos y es exactamente al revés son los trabajadores los que dan su trabajo tú te estás llevando a la plusvalía recuérdate entonces todas estas ecuaciones que son emboscadas ideológicas deben ser como agenda de una de una de una discusión más a fondo en la que creo que no estamos todavía llegando a tiempo con la historia nos falta apurar muchos datos y muchas agendas y luego desde siempre y con urgencia interpelar nuestra capacidad de relato a ver si nuestra capacidad de contar la historia está a la altura de los problemas sociales porque a veces no estamos a la altura de eso y tenemos que interpelar también nuestras narrativas Fernando Buenabat una de las mentes más brillantes del mundo contemporáneo ha estado con nosotros aquí en Prensa Alternativa lo que por supuesto es un tremendo orgullo muchas gracias maestro por habernos acompañado el pueblo de la patria grande la escucha para que pueda tener una reflexión final muy agradecido la verdad que me he sentido muy cómodo y creo que por lo menos hubo oportunidad de desplegar algunas de las ideas que creo que son ideas urgentes en este tiempo en el que también tenemos que dar respuestas prácticas y concretas en el muy corto plazo se están dando en América Latina escenarios electorales muy importantes nos están exigiendo a todos mucha unidad mucha fortaleza mucha capacidad de contribución a que las democracias donde las hay se mantengan se sostengan y se profundicen y ahí donde están saliendo los líderes estos de las extremas derechas con mensajes verdaderamente brutales ahí sepamos nosotros intervenir con sensatez con contemplanza pero con la ciencia y con los argumentos científicos en la mano y eso creo que es una tarea a la que hay que dedicarle tiempo agradecido enormemente por esta oportunidad y bueno no se van a librar de mí tan fácil no, no, no yo estoy ya pidiendo acá al equipo de producción que ojalá usted nos pueda programar más conversaciones tan exquisitas y tan sabrosas como estas muchas gracias ojalá que pronto hasta siempre claro que sí me despido con esta expresión en el quechua milenario en el quechua de los incas Tupananchi Scama cuya traducción al español es hasta volvernos a encontrar en el quechua